Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy les traigo un halo natural para aquellas personas que desean desintoxicar, desinflamar y limpiar el hígado, ayudando así a combatir muchas patologías, pero también debo de mencionar que la planta que vamos a utilizar hoy baja la tensión arterial y el azúcar, para que tomen cuidado las personas de tensión y azúcar baja. Esta planta nos va a ayudar a depurar nuestro hígado de todas las toxinas acumuladas en él y a desinflamarlo, para que tenga un buen funcionamiento para filtrar y depurar el cuerpo. Y la planta que vamos a utilizar hoy es esta, olea europaia o planta de olivo. Tiene alrededor de 30 especies entre las más conocidas, pertenece a la familia Olaceae, puede llegar a vivir hasta 1500 años. Es un árbol de hojas perenne, longevo, que puede alcanzar de 10 a 15 metros de altura, de copa ancha, de tronco grueso, de hojas opuestas lancioladas, levemente puntiagudas de color verde oscuro. Su flor es esta, son hermafrodita, multiflorales, compuesta por 10 a 40 flores de color blanco, de cuatro pétalos abiertos. Su periodo de floración es entre mayo y julio, en el hemisferio norte, y noviembre-enero, en el hemisferio sur. Su fruto es este, la aceituna, suculenta, carnosa y muy oleosa, de forma ovoidal, verde al principio, para luego adquirir un negro azulado, cuando está plenamente madura. Y los materiales e ingredientes que vamos a utilizar hoy son 5 gramos de nuestras hojas de la planta de olivo, un litro de agua, una jarra y un mortero. Esta planta, a diferencia de otras, no la voy a arripiar, o sea, a frotar, porque las hojas son duras y los picos son lastimosos, porque son afilados, y realmente, así tratará de frotarla, no pasa nada. Así, que lo que haremos con las hojas de esta planta, es colocarlas en un mortero. Las colocaremos y trataremos de machacarlas, de esta forma. Una vez que hayan machacado las hojas de la planta de olivo, quedará más o menos así. No, no se consigue ver. Voy a colocarlas en el plato. Debería de quedarles más o menos así. Y lo haremos de esta forma, por la consistencia de las hojas de esta planta. Estar por lo menos unos 10 minutos machacando la hoja, para poder colocarla de esta forma. Así que paciencia. Ustedes dirán, bueno, pero si la hoja es tan fuerte, ¿por qué ella no la hierve? Porque este tipo de planta pierde las propiedades completamente al pasarla por el fuego. Esta planta se bebe en té frío. No se debe de pasar por el fuego, porque pierde todas sus propiedades. Y no estaríamos realmente haciendo nada. Luego de que la tengan de esta forma, van a colocar su litro de agua en su jarra. Y colocarán sus hojas. Y la dejarán reposar por espacio de unas 3 horas. Ya de regreso con la magia de la edición. Aquí ya han pasado unas 3 horas. Así es como nos quedará nuestro halo natural. Las personas que deseen colarlo pueden hacerlo. Las que no, pueden dejarlo de esta forma. Lo que sí les recomiendo es, cada vez que lo vayan a beber, esta planta tiende a sentarse mucho en la parte de abajo. No sé si ahí consiguen verlo. No sé si consiguen distinguir la parte verde oscura. Es la planta tiende a sentarse mucho en la parte de abajo. Y lo que sí deben de hacer es, moverlo. De esta forma, con ayuda de un tenedor o cualquier otra cosa. Esperar que asiente un poco y beberlo. Colocarlo en su vaso y beberlo. Hay personas que no les gusta tomar un halo natural. Porque dicen que no les hace efecto. O que no les he hecho nada. Pero en mi canal, les he mostrado diferentes formas de trabajar con las plantas. Dependiendo de la consistencia. O sea, de la dureza de la hoja. El hacer un halo natural no es agarrar un poco de hierba. O monte, como le llaman muchas personas. Y simplemente tirarlos en una olla con agua caliente y listo. Porque no todas las plantas se pueden pasar por el fuego. Ni tampoco tienen la misma dureza sus hojas. Primero habría que evaluar diferentes cosas. Uno, si está usando la cantidad correcta de plantas. Dos, si está preparando la planta como es debido. Y tres, si se está tomando la cantidad necesaria. Son cosas que yo digo en mi canal. Y que hago mucho hincapié de cómo lo van a beber. Y cuánto es la cantidad. Y cómo se hace con los diferentes tipos de hojas. De este a lo natural van a beber un vaso diario antes de dormir durante 15 días. Así que deben de hacer 3 litros. Que no se deben de hacer todos de una vez. Porque esta planta se pone posma. Muy rápido. O sea, que se daña. Y debemos de hacerlo por separados. De esta forma. Un vaso normal, de tamaño normal. No debe de ser demasiado grande. Van a beber un vaso antes de dormir. Esto les da para 5 días. Le van a tomar su vaso antes de dormir. Si se preguntan por su sabor. Como otra hierba, esta es. Hasta más insípida que cualquier otra. No tiene ningún sabor en especial. No tiene ningún sabor en particular. Y como les digo en todos mis videos. Antes de beber un alo natural. Por favor, consulte a su médico. Los alo natural que les doy en mi canal. No son un sustituto de ninguna medicación. Ni de ningún medicamento. Es más bien una ayuda para combatir ciertas enfermedades. Bueno, mis chicos. Este ha sido mi video por el día de hoy. Espero les haya gustado. Espero les haya sido de su agrado. Besos. Se les quiere. Este es mi blog. La Hada Madrina de la Abundancia. Con todas las recetas y detalles. Abajo les dejo el enlace. Abajo les dejo el enlace.